Mi nombre es Alejandro Robles, soy un estudiante investigador que gracias a la universidad tuvo la oportunidad de realizar una estancia de investigación en las instalaciones de laboratorio de investigación y neurociencias del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente la crisis que enfrenta la universidad afecta de manera directa a docentes investigadores y administrativos, pero de manera indirecta a nosotros como estudiantes, ya que debido al recorte de presupuestos no se pueden adquirir equipos que se pueden utilizar para investigación y existen muchos recortes en estancias, por lo tanto, los invito este martes a que marchemos juntos. ¡Vamos a la marcha en defensa de la universidad pública!